Bueno, ahora nos vamos a tener una gran charla con Carlos Delfrade, que es periodista, que es diputado provincial en Santa Fe. Carlos, buenos días. Tomás García, te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Tomás. Muchas gracias por tomar. No, un placer, un placer. Realmente, primero que nada queríamos hablar de algo que se presentó en estos días en Rosario y que tiene que ver con un plan de seguridad que presentó el candidato junto con el cambio Rodríguez Larreta, que justamente lo hace en Rosario para poner foco en el narcotráfico y querer, digamos, dar un mensaje esperanzador. ¿Vos cómo lo viste, ese plan que presenta Larreta allí en Rosario? Sí, en primer lugar lo que hay que decir que causa bastante impresión que el candidato a vicepresidente de Larreta sea Morales, que se ha convertido en un represor de una democracia acondicionada, cortita, que es lo que propone el Poder Económico a través de su principal brazo político, que es de esta entente de partidos que están detrás del color amarillo. Esto es bastante impresionante. Lo segundo que hay que decir que aprovechando la situación dolorosísima que está trabajando Rosario, habrán presentado 14 medidas junto al ex ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe durante los tiempos de Miguel Isi como Maximiliano Cullaro, que justamente fue la piedra en donde se asentó la propuesta del gobierno de Perotti para proponer, entre otras cosas, seguridad, orden, tranquilidad, y ahora termina siendo el candidato más votado en la provincia de Santa Fe, especialmente el próximo gobernador de la provincia. En medio de ese contexto, que no es menor, por contradicciones, cuadridas y vueltas del electorado, aparecieron 14 medidas que desarrollaron Larreta, el represor Morales y el candidato al gobernador Cullaro, que son las mismas recetas que venían poniendo. La DEA, su creación, Richard Nixon, creó la DEA el 1 de julio de 1973, y siempre dijo que lo fundamental es tratar de asumir que en América Latina hay narcoterrorismo. Con esa idea, ellos quieren poner siempre al ejército para supuestamente combatir el narcotráfico, como lo hicieron en México, en Colombia y Brasil, con resultados espantosos, porque hubo miles de muertos en Colombia, en México, en Brasil, y el narcotráfico sigue fluyendo. Colombia sigue siendo la primera exportadora de América Latina de cocaína hacia el mundo, Brasil es el segundo, y la Argentina es el cabecero. Y el ejército se ha corrompido en cada uno de esos países, convirtiéndose en el verdadero gran cartel de narcos que tienen todos esos países, después generando distintos crentes. Por ejemplo, en su momento en México, el Chapo Guzmán era gerente, en realidad, del ejército mexicano. Proponer el ejército para combatir el narcotráfico es corromper al ejército, pero generan un control social en donde, como siempre, se van a testar las cárceles de chicas físicos, que por una cuestión de edad, por una cuestión biológica, tienen necesidad de producir cambios, y esa es la otra gran jugada, la política. No solamente consolidar el flujo de dinero, porque la red no dice nada de lavado de dinero, por ejemplo, nada de los puertos, nada de las armas, entonces el flujo de dinero no se toca en la Argentina, pero sí se van a tener las cárceles de chicas y de chicos empobrecidos, porque puede ser que esos pibes y esos pibes se vuelvan a ser revolucionarios como en los años 70, y eso es lo que no quiere el imperio. Carlos, ¿cómo ves que, o qué te causa cuando la RETA dice que va a crear un grupo de elite al estilo FBI? ¿Qué te da cuenta? En realidad, en la Argentina, en las provincias argentinas, hay entre 5 y 6 divisiones de policías provinciales especialistas, y el problema es que en realidad lo que vos estás haciendo con eso es dividir las cajas negras de la policía, o dividir las cajas negras de las fuerzas de seguridad nacionales, no sirve para nada, lo que queda claro es que hay que generar una cuestión, desde la política, de eliminar los mitos de corrupción de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, porque si hay algo que demuestra a Rosario es que todas las bandas narcopoliciales que han tomado los barrios y generan allí gobiernos de su acto tienen como componente esencial esos mitos de corrupción de las fuerzas de seguridad. Y en cuanto a eso, y lo que hablás primero de la victoria de Pujaro, que venía de ser el ministro de seguridad, venía, digamos, después de que se profundizó el problema, en realidad que también él formó parte, digamos, ¿cuál es lo que ves para futuro en Santa Fe? Porque, ¿cómo, digamos, cambiar esta dinámica que se dio en la primera vuelta? Lo que nosotros vemos es que es muy difícil que el peronismo, con un pésimo gobierno de Perotti, recupere algo de lo que perdió. Me parece que en todo caso se podrán achicar las diferencias, pero creo que como fue tan malo el gobierno de Perotti, generalmente va a ser Pujaro el próximo gobernador. La sorpresa fue Pujaro en Rosario, donde yo creo que también esta ciudad futura puede dar una sorpresa a nivel nacional, como en el caso de Juan Montero, de lo cual nos daría una gran alegría, porque viene de sectores de izquierda, con vocación de poderes, que junto al sector del peronismo participaron en el estado del peronismo, la terminaron ganando, y ahora van a ir a confrontar con un radical absolutamente tibio, más vinculado al centro de amarillo, cada vez más, un buen tipo, pero muy colonizado ideológicamente, como es Pablo Hauke. Así que me parece que esa va a ser la gran novela que se puede esperar para la elección el 10 de septiembre. Lo demás era una reconfiguración, yo creo, generacional del peronismo, o hacer lo que nosotros hemos propuesto con mucha humildad, que los sectores transformadores de la edad del peronismo se vayan. Definitivamente dejen la cascara vacía del pejotismo, como le llamamos nosotros, y podamos hacer una herramienta de transformación por afuera del peronismo. ¿Qué fue lo peor que tuvo el gobierno que tiene, todavía del gobierno de perotipo? Acá llega mucho la defensa de por ahí grandes productores, o el tema Vicentín, no de ese tipo de rol. ¿Ustedes, desde allá, qué ven como lo peor de eso? Lo peor fue el no respeto de las cuestiones laborales. Que un gobierno peronista le haya sacado el sueldo a más, eso que hicieron una huelga, fue casi, te diría, el final del poco idilio que quedaba. Parece que eso es tremendo. Y después lo que significó una política económica vinculada a los sectores concentrados y exportadores de la economía santapecina, con un producto bruto geográfico de 50.000 millones de dólares, y 660.000 personas por debajo de la línea de la pobreza, te da un inicio, claro, que fue, en todo caso, un peronismo al revés. En lugar de combatir al capital, lo terminó seduciendo. Tal cual. Tal cual. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estos minutos en Radio Rebelde, y te vamos a seguir molestando porque es un tema que nos interesa y que queremos poner voces como la tuya para que nos den un poco de luz.